¡Wooow! No hay pruebas de Osiris y la primera semana de incursión no hay pruebas de Osiris, así que son las últimas pruebas de Osiris hasta el 11 de marzo. Apuntaos eso y que no se os pase por alto, sobre todo si sois fans del PvP. Sobre todo aprovechad este fin de semana si queréis haceros con cualquiera de las recompensas. También por cierto habrán más puntos de nivel en Crisol durante toda la semana, será más fácil subir de rangos y estará el asalto de Ocaso en Lago de las Sombras, el mejor, el más farmeable. No es que haya puntos dobles de Ocaso ni nada de eso, pero bueno, sigue siendo de los mejores para farmear así que habrá que sacar el partido. Para ir a ver a Chur tendréis que venir a Nesos, si sois nuevos es el planeta este que veis aquí en la esquina y tendréis que aterrizar aquí en tumba del Vigía. Ahora seguís el camino que veis de fondo en pantalla y ahí encontraremos a Chur. Ahora en el directo de este martes pasamos por el Chur glitcheado, vimos lo que nos podía traer en cuanto a armas esta semana y la verdad que hay un par de muy buenas recomendaciones, así que atentos a lo que nos va a mostrar ahora. Yo no sé por qué con el cazador siempre termino tropezándome, pero hey, aquí como veis tenemos a Chur. Así que vamos a ver lo que nos ha traído este fin de semana. Para empezar tenemos el fusil de pulsos Lanza Gravitatoria, tuvo su época durada durante 2017, ahora no es que sirva para mucho, pero hey, no es que esté del todo mal, ¿vale? Las bufearán un 40% en PvE, así que quizás hay que tenerla en cuenta, pero sí, la verdad no es que sea top, le doy un 7, solo por el valor nostálgico. Luego, frambuesa de la suerte a 63, no está mal, o sea, el exótico está bien y los estados no están mal, de nuevo, no están mal, ¿vale? Es un 7. Luego tenemos máscara del silente a 65, este no está mal, ¿vale? Porque este hace que regeneres energía cada vez que te dañan, ¿vale? Y a todo el mundo le dañan, ¿vale? Y dice, otorga energía de habilidad cuando estás dañado y cuando estás dañado de gravedad recuperas la salud al máximo con cada baja. O sea, definitivamente es un exótico que sirve mucho para el PvE y el PvP no lo he probado tanto, ¿sabes? Seguramente hay más de una situación en la que te puedas salvar, pero no sé cuán útil puede ser en comparación con, por ejemplo, Sinto, Cepso, algún otro exótico que pegue más fuerte en PvP. Pero sí está muy bien con esos estados, la verdad estoy pensando en pillarlo, tendré que ver a cuánto lo tengo en el titán, este exótico. Y finalmente tenemos Astucia Invernal con 61, es así que ya no me gusta ni lo que hace, ni me gustan los estados, ¿vale? Es de un 5 raspado. En cuanto a armas, tenemos Hambre Constante, que es buen automático y tiene Demoledor, que es una ventaja que me gustan automáticos y subfusiles. Y también tiene Subsistencia, que es otra que me gustan automáticos y subfusiles. Así que no está nada mal, no está nada mal. La próxima temporada los automáticos servirán para las barreras, creo que eran barreras, no recuerdo mal, barreras o sobrecarga, pero creo que eran barreras. Así que es muy importante tenerlo en cuenta, yo lo consideraría Godroll, sobre todo si os interesa sacarle partido a las habilidades de Granada y demás. Luego tenemos Último Baile con Desenfundado Veloz, que va genial para una pistola, porque la sueles sacar cuando estás en problemas, cuando has vaciado la arma principal que estés usando. Y tiene Libélula también, así que no está mal, supongo. O sea, la Libélula en particular para el PvE, ¿vale? O sea, podrían venir mejores para el PvP, pero no está mal. Luego tenemos Fría Negativa con Espada Chin y Ladrón de Tumbas. Este ya, sí, no voy ni a analizarlo, no me cunde tanto. ¡Wow! 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 Tenemos Séptimo Seraphine con Desenfundado Veloz y Arma Borpal, ¿vale? Lo cual va genial. O sea, tanto para PvE con el Borpal, como para PvP, porque con una escopeta también puedes bajarte una super. Y esto aumenta el daño contra guardianes que tengan la super activa, así que no está nada mal. Desenfundado también nos va a ir bien para el PvP. Para el PvE no es que vaya a usar tanto nuestra ventaja, pero sigue estando muy bien esta escopeta, la verdad. Pocas veces pienso en pillar una escopeta para el PvE, pero esta en particular, la verdad, me ha llamado la atención. Es muy probable que la termine pillando, miraré a ver el resto de escopetas que tengo. Luego tenemos el francotirador Ikelos con cargador múltiple y sin distracciones. Y Garfield de la Dentación con Arma Borpal, es que esta es la que os dije que os pillarais 100% para una espada con Arma Borpal, tienes que tenerla. Necesitas una espada con Arma Borpal, si no tienes ninguna otra, hazte con esta ya mismo. También tiene Filo Incansable que hace que te dé munición cada dos bajas con espada, cuando estés enfrentándote a rasos. Así que no está nada mal esta espada, os la recomiendo muchísimo. Este escopeta también y el automático. Luego finalmente tenemos este pulso, es con Implacable y Empuñadura a Bocajarro. Este ya no me llama tanto la atención. Pasando a la armadura, aquí podéis ver los estados y como veis es la del Pacífico Perdido, la de Titán. O sea, es una muy clásica. Fijaos en este casco, lo tenemos a 65. Son muy buenos estados para los cascos de cazadores. Si sois cazadores, entrad con el cazador, ¿vale? Para haceros con el casco, porque seguramente os haga falta para algún elemento. O sea, por ejemplo, en mi caso tengo este de vacío, arco, solar y estasis. Pero no todos tienen buenos estados, ¿vale? Seguramente este de 65 me sirva. Así que tened esto en cuenta. O sea, el de 65 está genial. Recordad que si venís con Hechicero o Titán serán distintos los estados, ¿vale? Y bueno, la armadura será el mismo set, pero para las distintas clases, lógicamente. Ahora, al margen de eso, vamos a ver qué onda con las últimas pruebas de Osiris. Por cierto, señor alta a estos panas. BlazingBoost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año. Y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, contamos con un código descuento. Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito. Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. De nuevo, os recuerdo que son las últimas pruebas de Osiris hasta el 11 de marzo, ¿vale? Pasarán tres semanas sin pruebas de Osiris. De nuevo, o sea, no me voy a cansar de repetirlo porque sé que hay gente que lo va a pasar por alto. Así que avisad también a vuestros compañeros si es que no se enteran de ello. Ahora, el mapa de las pruebas de Osiris este fin de semana es Valle Infinito, a menos que pongan algún tipo de rotación, ¿vale? Por lo que tengo entendido es este, ¿vale? A menos que empiecen a rotar, ¿vale? Así que sí, Valle Infinito, por lo que tenemos entendido. Y ahora, tenemos aquí a San 14 que nos dice las recompensas que tenemos. Para empezar, en cuanto a la del faro, la impecable, tenemos el cañón de mano Martillo de Inio, que es una de las que desaparece la próxima temporada, una de las mejores, de hecho. Y como veis, este fin de podemos hacernos con la versión Adepto, Experto, si no la tenéis, totalmente recomendada que lo sacáis con esta, o al menos con esta. Al menos tenéis que conseguir esta de aquí, ¿vale? Que la podéis conseguir comprándola, ¿vale? Con un engrama, nada más tenéis que conseguir un engrama. Así que 100% recomendado que juguéis pruebas este fin de semana. Voy a hacer directo, yo hoy, pero no tuve tiempo. Intentaré hacer alguno, o al menos jugar algo de pruebas por mí mismo, para aprovechar este último fin de semana. Os recomiendo hacer lo mismo. Luego tenemos aquí guantes, pecho, casco, botas, el sniper, el pulsos, el cañón, la espada, que también desaparecerá. Así que os recomiendo comprarla, si aún no la tenéis. Está de solar, está muy bien, porque puedes disparar con ella. Y tenemos ira de Shayura y arrepentimiento de Rhin. Tenemos unas últimas pruebas, aprovechadlas mis palmas y suerte con los faros. Por cierto, shoutout a Ron, creo, parece un suscriptor. ¿Eres? Sí, lo es, seguro. Y ahora para terminaros, recuerdo que en apenas dos días terminamos el pedazo de sorteo que he organizado con Epi y Merle Cruz. Nada más tenéis que ir al link abajo en la descripción, que os llevará este tuit. Y como veis, desde aquí podéis seguir a Epi, nada más os ponéis encima, la seguís, seguís a Merle, os ponéis encima y la seguís, y me seguís a mí, que ya deberíais seguirme. De hecho, hacéis retweet y like a este mismo tuit, y como veis, pues en menos de 10 segundos ya lo habéis hecho, ya estáis participando. Como os digo, en apenas dos días, el 13 de febrero termina, así que si queréis participar, te dejo un link abajo en la descripción. Dicho eso, bendiciones. Chécate los otros muchos vídeos que te he estado subiendo, atento para los próximos, prepárate para la reina bruja con la guía de preparación que te subí en... Sí, sí, chécate los pinches vídeos, ¿vale? YouTube no los comparte bien. Bendiciones, ya a tu madre que la quieres. Suerte en las pruebas de Osiris, buen día, mejor fin de... Sí, suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.